¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Borderlands 2 con su buen amigo el Peter que el día de hoy quiere empezar una pequeña sección que quizás suba una vez por domingo o cosas así, o quizás lo haga, no sé, cada dos o tres días de los easter eggs que tiene este grandioso juego y quiero empezar justamente con el que hay de Game of Thrones ya que se acaba la serie el día de hoy es la temporada final y hoy es el capítulo final entonces creo que es la mejor forma de hacerlo este easter egg se lo van a encontrar en el DLC de Tina Chiquitini la más borra del dragón entonces tienen que tener este DLC en caso de que estén jugando las versiones pues más económicas o vainilla que también se las conocen de este juego en Play 3 y 360 o si compraste esta versión en PC la más baratita de aquí tienes que aceptar la versión que te está dando aquí ay, se me fue, es un nombre Ronald este, de, se acerca el invierno de leches entonces esa es la misión que tenemos que dar esta misión no va a aparecer inmediatamente vive un príncipe llamado Jeffrey ya ha asesinado a varios inocentes y si no lo detenemos se convertirá en el rey más monstruoso que este mundo haya conocido da con él, mata a sus guardias y sácale la mala leche a guantazos entonces amigos una vez que ya hayas este logrado esto ya podemos viajar a este punto en el que te estoy mostrando que también si me quedé callado es para que más o menos escuchen esas pequeñas referencias y demás que se tienen que hacer entonces esta misión se nos da una vez que hayamos acabado todo el DLC, toda la historia principal antes de eso esta misión por lo que se sabe no está activa entonces aunque va a estar el personaje por ahí y una vez que se desbloquee dentro de la historia nos va a dar la otra misión que ya estaba de la espada para conseguir la Explosion World pero todavía no nos va a dar la misión tenemos que acabar toda la historia principal entonces ya no nos la da vamos a viajar por donde les acabo de mostrar tenemos que subir todo el castillo pasar toda esta zona aquí ya limpie de varios enemigos pero de todas maneras si voy a hacer un pequeño corte hasta que ya lleguemos antes del dragón eso si es muy importante ya ven que aquí nos llegamos a encontrar como un jefe final de este mapa un dragón pues antes de llegar con el dragón tenemos que pasar toda esta zona vamos a... se nos va a abrir una puerta que antes estaba bloqueada este se dice lo que hay que intentar antes que yo sepa a lo mejor es bloqueada y no tenemos que encontrar a Joffrey hasta que no aceptemos esta misión entonces está chistosita ahorita van a ver pues bueno aquí disimos que a Joffrey cuando lo encontramos dice Jalen Ruffy y es el tipo a él dentro del universo de Borderlands también tomen en cuenta que este DLC salió por ahí de que el juego estaba por la temporada 2 máximo la 3 entonces si no falla la memoria tampoco salía en ese entonces ni siquiera el quinto libro estaba poniendo dentro del quinto libro entonces las referencias y chistes y cosas que hablan se tienen que ver de más o menos entre temporada 2 y 3 que ya en ese momento yo les odio bastante a Joffrey y además de eso pues algunas referencias quizás de los libros muy chiquitas pero para que sepan por qué y la referencia llega hasta ahí para que luego no digan ay pero por qué no está más reciente la referencia o no si es por eso entonces vamos a entrar aquí y pues escucho las cosas que no sé también tengo que pensar que no osa entrar en mi corte de armas en ristre guardias matadlos has entrado en la corte de Jefe acaba con los guardias y ese capullo tendrá que dar la cara sale que besar a cuatro guardias entonces no está nada difícil silencio esto es una referencia a esa serie que echan por la red eco si la hubieras visto me has grabado con esta referencia todavía no la veo y no quiero que la entiendo sin referencias pero bueno ahí está pueden ver que está sentado en un trono de hierro y en vez de estar hecho de espadas está hecho de rifles pistolas y demás pero al mismo tiempo pues es una gran referencia ya estáis los dos solos vencen duelo a Jefri y habremos terminado con esto ¿un duelo a muerte? sea pues príncipe Jefri que ya veré si al rey en realidad ahí está príncipe que no hace nada ni se mueve ni hace nada está detrás del trono como se los digo que es como de pistolas en medios de espadas con rifles y demás escopetas y ya buen trabajo y ahora como no nos dedicamos a matar niños vas a tener que bajarle los humos al chaval a base de tortas y ya a golpearlo ¿cómo ojas? nadie abofetea al príncipe su voluntad es la ley muy bien parece que ya has quebrantado el ánimo y quizá la mandíbula vuelve cuando hayas terminado con él te diré algo voy a hacerte un regalo cuando reúna mi ejército y mate a tus amigos te daré sus camadas y ya está no se me ocurren más referencias solo he visto la serie ni siquiera han llegado al final del segundo libro que no te has leído los libros son buenísimos ¿sí? me han dicho que tienen mucha paja bueno un poco pero también hay escenas muy buenas pero puedes esperar a que la serie se ponga al día viene a ser igual ¿se puede saber de qué puñetas estáis hablando? me llega hasta la segunda temporada esto ahí está confirmado ahí está última vez el trono y bueno amigos espero que les esté gustando esta pequeña idea tengo por ahí como unos 20 easter eggs para ustedes entonces ojalá lo pongan con un pequeño like y yo lo estaré viendo en el siguiente video